Ayer publiqué una historia mía sentada en ese sillón, por supuesto, toda producida, como nos producimos para estar acá. Y alguien puso, me encanta ese look de entrecasa y yo pensé, si supieras. La trampa de las redes y el uso excesivo de filtros parece ser la salida ante la presión extrema por mostrar una perfección que no existe. Cuando yo toco ese mínimo retoque que elijo el suave, el más liviano, pero me hago esto abajo de los ojos, sé que estoy haciéndole daño a alguien, que la gente piensa que vos a los 52 años podés no tener líneas abajo de los ojos y es mentira. ¿Cuál es el límite de las famosas al retocar sus fotos sin medir el daño del mensaje que se está dando a la sociedad? Otra mentira es mostrarse perfectas incluso en momentos donde es imposible. Es una exigencia de la que no se puede escapar. Veníamos hablando con mi amiga Luli, de la vega maquilladora, de que siempre veía toda salida espléndida, de las clínicas, peinadas, maquilladas. Y yo nunca pasé así el alta de mis hijas. Y de paso trate unas cositas y ya que estamos, hacemos lo que dijimos siempre, salir divina de la clínica. Obviamente tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz y todo eso, pero ¿me voy a mostrar eso? No, son intimidades mías y de mi marido y de mi bebé, en el peor de los casos, y muestro lo que tengo ganas. Las famosas al exponer una porción de la realidad transmiten ¿pelleza real o artificial? Y si no te parezco real o no te gusta mi realidad, no me sigas. O sea, yo no le pago a nadie para que me siga. ¿Cómo tomaste las críticas que le hicieron a Nicole por estar maquillada luego de parir y que se la vio así cuando salió de la clínica? No, la verdad me sorprende porque me parece que estamos en un momento donde hay que tratar de corrernos de ese lugar, de estereotipos y de lo que está bien, lo que está mal, de juzgar. Y al final hay un montón de mujeres juzgando otras mujeres. Entonces, bueno, nada, a esas mujeres claramente les falta deconstruirse y tratar de que si la lucha es que nos respetemos, hacerlo principalmente ellas. ¿Crees que hay un exceso de filtros en las redes sociales, estoy hablando, y de mostrar siempre la parte bella y los momentos lindos de la vida? Me parece que cada uno tiene que hacer lo que quiere. Hay gente que prefiere exteriorizar sus temas, sus dramas y sus cosas porque es lo que le hace bien y otros no. Entonces me parece que es súper respetable que cada uno haga lo que quiera, como quiera, donde quiera, mientras no joda a los demás. ¿Su marido? Un genio. No, no, no. Un genio total, padrazo. ¿No había pañales? Todo hace. ¿Estuvo en el parto? Sí, estuvo, obvio. ¿Y no se desmayó? No se desmayó, estuvo, no, no, todo, 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 un genio total. Era el cesárea, ¿no? Era. Es el cesárea, porque ella ya tuvo tres cesáreas y bueno, es muy complicado. Creo que vuelva a hablar, Mica Biciconte, a poquitos días de que haya nacido el bebé, que siga criticando. Me tiene sin cuidado, no hablo de personas que no son familia mía. Estás en el 7.